La semana anterior cumplió un año de funcionamiento. Este proyecto novedoso del Ministerio de Justicia registra números muy positivos en torno a seguridad. Y es que el trabajo que realizan los residentes avanza con normalidad y a buen paso. Los avances han sido bastante significativos. Desde un inicio se le mencionó a la población una serie de requisitos y compromisos para poder estar acá desde el marco de la seguridad, requisitos que debían cumplir, compromisos que debían aceptar. Y creo que el trabajo policial con ellos, con la población, con los residentes, con los muchachos, ha sido bastante fructuoso porque lo han adoptado muy bien, al punto que hoy, un año después, de abierta la unidad, con la población que ha venido ingresando, podemos decir que no hemos tenido ningún evento crítico. En un año de funcionamiento, los incidentes son mínimos. Mismo caso del intento de ingresos de sustancias prohibidas, así como armas punzocortantes. Un aspecto muy positivo que resaltan en esta unidad de atención integral. No hemos decomisado sustancias psicotrópicas, no hemos decomisado armas punzocortantes en manos de la población, con el fin de agredirse, como sucede en muchos otros centros. Sustancias ilícitas, decomisamos en algún momento, como, bueno, yo creo que no fue ni medio litro, fue algo muy poco, que ni siquiera llegó a las manos de ellos, gracias al trabajo que nosotros hicimos y al seguimiento que estábamos dando. A pesar del poco personal policial que tenemos, lo hemos desarrollado, toda la vigilancia y demás, la hemos desarrollado muy bien con los equipos de monitoreo, porque tenemos la gran ventaja que la unidad está monitoreada las 24 horas del día. Dentro de la institución existe todo un sistema de monitoreo que colabora al máximo para tener un control preventivo de primer nivel, y así evitar situaciones de riesgo que se puedan presentar dentro de la UAI. Y todo el centro en su totalidad. Entonces eso ha significado un apoyo en el trabajo preventivo de la seguridad, y nos ha ayudado a abordar situaciones antes de que se vuelvan complicadas. Ha sido bastante fructuoso, ha sido bastante bueno, la población, los muchachos, los residentes, han creído en el proyecto, y se han esforzado por estar ellos mejor cada día. Porque esa es la misión que nosotros tenemos, darles herramientas a la población para que el día de mañana cuando egresen de su prisionalización puedan insertarse a la sociedad de una manera positiva. Todos estos aspectos, además del tema académico, deja hasta el momento muy satisfechos a todos los miembros de la Unidad de Atención Integral de Pérez Celedón.